Está claro que mucha gente, la mayoría de la gente, coincide con lo que estamos haciendo. Por supuesto, hace 30 días fueron las elecciones. Está claro que mayoritariamente la Argentina quiere este cambio. En contraposición, entendemos que hay gente que por supuesto no va a estar de acuerdo con las cosas que hacemos. Esto pasa no solo en este gobierno, pasa en cualquier gobierno y te diría que pasa con cualquier medida de cualquier gobierno. Y nos parece bien también que quien entienda que esto no condice con sus expectativas, que se manifieste en contra. La verdad es que no tenemos nada para decir de eso. Por supuesto que un DNU que a ustedes mismos les ha llevado horas leer y un DNU que además hace referencia a un montón de leyes, es lo que complica mucho más su lectura, su entendimiento y su análisis, que un minuto después de terminar la cadena nacional haya habido este tipo de... Sí, vos lo denominaste manifestación. Para mí fue simplemente una expresión de desacuerdo. Por supuesto, por ahí no estaban muy al tanto de lo que significaba el DNI, porque lo cierto es que, y recaigo un poco en lo que les venía diciendo, es un DNI casi te diría de libertades individuales, que atañe a un estilo de vida que creemos que los argentinos merecemos, que es de mayor libertad.